¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Cuál es tu fotos por nosotros? También es decir que... Estamos aquí... Ya el primer día... Y salió a electros... Casi duras... Para decirme... Aquí podemos ver gracias... Porque nos vemos... ¡Guau! ¿Cuál es tu fotos por nosotros? ¿Cuál es tu fotos por nosotros? ¡Cuál es tu fotos por nosotros! ¡No puedes verlo! que la primera que está alberto está llegando y nos vamos a decir que el futuro es muy difícil para mí, es muy complicado para nosotros. que yo por ejemplo que yo por ejemplo que yo por ejemplo que yo por ejemplo porque yo yo prensa responsabilidad y yo yo y yo comenzar a todo el otro pero yo no se hace para hacer la gente que se puede hacer 5 años y todo y todo I'm sorry y yo empezamos a un amigo ¿cá le van a llegar? Sabe aquí la próxima la próxima la próxima de la próxima la siguiente la siguiente la siguiente la próxima el jefe Rémián, el M.M.T. que llegue a Ijo Dadu. ¡Voila! ¡Muena, señor! ¡Muena contenta para ver su audición especial! ¡Muena capaz de ver tú a lo tanto, bien que nos te has suétería por lo tanto, ¡Muena, señor! ¡Muena, sinceramente, ¡Muena, se hace un placer! ¡Muena, no entiendo un poco, ¡Muena, goto, tombe la! ¡Muena actualidad! ¡Muena, evidentemente! ¡Muena felicita, ¡Muena, señor Sarosfa, ¡Muena, la policía, ¡Muena, que llegue a Tietchú! ¡Muena, se aplique a Tietchú! ¡Muena, sensoría a Tietchú! ¡Muena,What 이거 dí en fraile, ¡No, no entiendo un poco, ¡Muena, coronavirus es igualdad! ¡Muena, los molitos que domatiles, ¡Muena, los en falsedores, ¡Muena, estamos capables a ver! ¡Muena, ¡Muena!, Shambo, tenemos este sexo 99 ¡Muena, Insurance yourestra, ¡Muchos mentales, ¡Muchos mentales! la policía que venía en el 4 de género, la policía no solamente no iba a continuar el bataño, pero no iba a salir el bataño. Y después, el señor Vinton no era más. Entonces, en el caso de los 3, 4, 5, 6 años, después el consejo de la provincia, el consejo de los jóvenes que estaban en la provincia, que estaban en la provincia y estaban en la capital. Nos habíamos hablado de los 400 millones del año que acababan ustedes donde hicieron un proyecto. Además, los jóvenes es poder me ayudar a decir que, no, 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 no. Gracias por ver el video.